Hoy el Departamento de Caldas le da inicio a los Juegos Nacionales. Desde hace 35 años no teníamos estas justas deportivas. Luego de 35 años vamos a recibir a cerca de 10.000 deportistas y el Departamento de Caldas cuenta en este momento con cerca de 437 deportistas apoyados. Así que estamos muy contentos a agradecerle a los deportistas, a los metodólogos, a los entrenadores, a la Universidad de Caldas, a tanta gente, policía, ejército, a todos los que hacen posible estos Juegos Nacionales. Unos Juegos que tuvieron problemas, un COMPES que se firma tarde desde el Gobierno Nacional, unos Juegos Nacionales que tuvieron problemas de interventoría, unos Juegos Nacionales donde los deportistas comenzaron entrenando por la pandemia a través de un computador, los diferentes entrenadores daban línea. Así que ha sido un proceso difícil, el Eje Cafetero ha hecho lo que ha podido hacer y nosotros como Caldas estamos concentrados en una meta, obtener la mayor medallería en oro que haya tenido Caldas en su historia en la participación de los Juegos Nacionales. El número más alto fueron 11 medallas de oro y en este año lo tendremos que lograr. Confío en los deportistas, en nuestra Secretaría del Deporte y en todos aquellos que lo han dado todo para la realización de estos Juegos Nacionales. El Chinchiná ha hecho un ejercicio muy interesante y yo creo que empezamos a ver también el turismo del deporte. En Cameguado a lo mejor está por venir, es un escenario que está quedando muy pero muy bien construido, va a ser centro de convenciones, va a poder albergar muchos eventos deportivos. Hay 21 fincas inscritas para ser alquiladas para el tema del turismo de lo deportivo, así que estoy seguro que la derrama económica va a ser fundamental para los hoteleros, para todos los comerciantes aquí en Chinchiná y eso de verdad que me genera una profunda alegría. Yo los invito a todos a que vean esto como un hecho metropolitano. Caldas es un departamento que se la jugó por las ciudades aledañas y esta es una inversión 100% realizada por el gobierno departamental. Así que este complejo Cameguado a que sea un hecho metropolitano e invitarlos a que este 26 de noviembre, en pleno marco de los Juegos Nacionales, todos salgamos a decirle sí al área metropolitana. Chinchiná, Manizales, Neira, Villamaría, Palestina, merecemos la consecución de un área metropolitana que lo único que va a generar son posibilidades económicas y de salto social en materia educativa, en materia de salud y por supuesto en materia deportiva. Hola a todos, mi nombre es Rubén Darío de Nahuamú, representante de karate en la disciplina menos de 84 kilogramos en Kumite. Acabo de llegar de los Juegos Panamericanos realizados en Santiago de Chile. Obtuve medalla de plata, gracias a Dios. Este es mi primer ciclo olímpico, estoy muy contento, en realidad. Esperábamos la medalla de oro, pero gracias a Dios nos traemos la de plata. Me siento muy contento con este proceso, gracias a Caldas por apoyarme desde la parte departamental en mi foqueo internacional. Estoy allá también representando no solo a Colombia, sino también a Caldas, gracias a mi entrenador, a este equipo de trabajo. Y bueno, espero seguir mentalizado y voy a seguir enfocado para la próxima vez obtener la medalla de oro.